Ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compareció ante el Congreso de Estados Unidos y pronunció un discurso por videoconferencia que conmovió al mundo entero y en el que pidió, doctor Fernando, más ayuda para su país. Zelensky, como usted ya lo anunciaba en los titulares del día de hoy, fue ovacionado y aplaudido de pie por todos los congresistas estadounidenses cuando la presidenta, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, lo presentó y apareció en pantalla. En su discurso, el presidente ucraniano imploró por más ayuda militar para su país y recordó a los congresistas los hechos del 11 de septiembre, diciendo que en Ucrania están pasando por lo mismo todos los días desde las últimas tres semanas. Expresó que Rusia no solo los ha atacado a ellos, a sus ciudades, a su tierra, sino que también ha lanzado una ofensiva brutal contra sus valores humanos básicos. Agregó que Europa está viviendo momentos de terror que no había visto en 80 años, que Rusia ha lanzado al menos mil misiles contra sus ciudades y la gente de Ucrania desde que empezó la invasión y presentó un video sobre los bombardeos de Rusia a su país. Doctor Fernando, compañero, Zelensky también insistió ante los congresistas estadounidenses en la zona de exclusión aérea sobre Ucrania, una medida que ha pedido desde hace varios días para proteger a su país de los ataques rusos. Él ha llamado a esto una zona de exclusión aérea humanitaria para poder salvar a su gente, que en este momento es el blanco de la ofensiva rusa. También dio las gracias por todo el esfuerzo internacional que se ha hecho para apoyarlos, pero pidió a Estados Unidos nuevos paquetes de sanciones contra todos sobre los que el régimen ruso está basado y todos aquellos políticos rusos que se mantienen en sus cargos. Al final de su discurso se dirigió directamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden expresó que como líder de su nación se dirigía a él y le dijo que para ser el líder del mundo hay que ser el líder de la paz. Doctor Fernando, horas más tarde el presidente Joe Biden se pronunció desde la Casa Blanca. Anunció la entrega de 800 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania. Recordemos que el Congreso aprobó esta semana recursos por 13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y también para los países de la OTAN en que están en esa región del mundo. Adicionalmente, Estados Unidos enviará a Ucrania munición, sistema de misiles, incluida drones. Biden también le respondió directamente a Zelensky asegurando que harán muchas más cosas en los próximos días y semanas.